Buenas tardes, para denunciar esto ya tenemos muchos años, que vengan a limpiar, ay miro al señor cabrera que anda en las colonias por favor, así tenemos muchos años, cuando llueve ahorita ya está acumulada del día que llovió, esta Corrión de la Guayalamoza, hasta La Barda, esta Colonia Lino Vargas, esta Calle Coahuila y Revolución, viene desde la Panamericana, todo esto pavimentado, pero hasta aquí al final se termina lo pavimentado y ya seguí, te rezería hasta la extensión, por favor, a quien corresponda, gracias.